El Paco Donald nace a través de varias conversaciones porque nos conocimos y en estas conversaciones sobre todo se intentó proyectar lo que sería la vida de un actor y todo el proceso de cómo un actor llega a ser profesional, todo lo que le ocurre por el camino. El actor busca la verdad, pero interpreta con la mentira. No sé por qué, pero es así. Es por eso para mí es un reto estar aquí ante vosotros y explicaros toda la verdad sobre la vida del actor. Se metió ahí en ese escenario de dos metros prácticamente y esa es su casa, ese es su hogar de Paco Donald. A él le encanta decir que es la sala de Amsterdam. El actor verdaderamente libre es alguien que desnuda su cuerpo y su alma ante su público. Gracias por venir. ¡Vete a ver si! ¿Por qué el Paco Donald? Bueno, porque aparte de que rima, los actores siempre en nuestra vida nos tenemos que acabar prostituyendo y haciendo cualquier cosa para ganar dinero. Toda la gente que está disfrazada de Paco Donald, de Mickey Mouse, de Minnie, de Daisy, se están prostituyendo para poder ganar dinero como actores porque evidentemente que no quieren estar dentro de un muñeco trabajando como actores y esa es un poco la premisa anterior también de Paco Donald. A los 8 años empecé a hacer teatro. Y ahí viene a ti. Nos está sobrepasando un poco. Ahora mismo tenemos una oferta con Disney, pero seguramente no lo haremos porque ya lo hace todo Antonio Banderas. Y nosotros estamos felices con venir aquí a hacer nuestro trabajo, a la Titania. ¡Ahora, comale! Que nos gusta trabajar desde la verdad, desde que el actor vive en el momento lo que le está pasando. Sí, bueno, es eso, es la vida de Paco. Aquí hay un cartelito muy bonito que han puesto Haz de tu vida tu propia obra de teatro. Está muy presente en Penta. Penta, Penta, todo es verdad, pero el proceso de Paco pues ya es trabajar con el propio nombre y el apellido de esta persona. Le iba a decir personaje, pero no, es una persona. Esta manta le va a llevar a Jol. Tengo pezones como todo el mundo, como galletas o leo, pero... ¡Ahora, comale!